como se corta el audio hay problema de comunicación debe haber millones de personas jugando y pierdo tu audio hola pirolas pirolas 77 bien 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 está todo bien ahora somos equipos de 3 ya no es más 4 hay que encontrar sorpresa 16 sorpresas da a encontrar en qué caja está la sorpresa a ver qué pasa qué pasa hubo esto la base militar de nuevo claro y además están las casas están iluminadas vos te metes en una casa y por dentro es como que se te ve mucho mis balas si lo miraba no me ayudan en nada no, no lo veo fin del entrenamiento veamos qué habéis aprendido bueno vamos qué bueno que está qué bueno dónde vamos a ir hoy claro y es parte del tema hay que ponerle más brillo al monitor para obtener dinero completad contratos saquead o eliminad objetivos mafia ok dónde bajamos bueno bueno vamos acá ahí voy al casino ese qué bueno que está todo qué bueno voy bueno vamos vamos no sé cuánto van al parque no veo al parque no al cómo se llama al bánker todo ilumina hoy cae uno uy se metió la puta que los parió no lo puedo creer está metido acá a la izquierda entro a la zona objetivo mierda me quedo sin bala puta madre a la mierda vamos bloqueado tiburón vamos a marcar en la puerta le hemos dado palizas no digo yo como está alberto es que saliste con uniforme de verano estamos en invierno ya llueve no podés salir así refresco a ver vamos a tirar un globo qué más no hay nadie afuera vamos no me lo puedo creer tarjeta 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 acá ahí tiene la tarjeta pero no hay nadie afuera tiré un UAV no hay nadie tiro tiro un globo salimos volando de acá bueno volando volando porque seguiste volando no saldremos un coche bien hay algún tipo por acá arriba ¿dónde? no los veo acá hay algo en el camión no vamos al coche con la tarjeta ¿dónde vamos? al bánker de la prisión vamos a recoger algo de por acá ¿hay algo? qué bueno que está iluminado esto qué bueno qué bueno bueno estoy grabando alberto habla bien nada puteadas contrato fallido se acabó el tiempo no, no, no yo voy del otro lado te cambio a ver cambiar asiento ahí está que tú manejas mejor que tiene la carne sí, sí, dale vamos y yo voy esta tarde que yo voy a cargo el arma y listo ah, con luces todo esto es un peligro ahora con la luz porque te ven desde la otra punta espera, espera que viene acá el nuestro un momento eh, eh pirolas come on pirolas y se ven los láser qué brutal yo proporcionaré como lo voy cómo estamos hoy Alberto, bien no podés apagar las luces no, no existe eso encima acá en casa llueve me mimetizo con el paisaje entre la lluvia de casa y hay que cuidar a Darmu hay que cuidar Alberto que está marcado opa acá está toda la monada oh, tiene que ir a más a pie, ¿no? ¿de dónde está yendo Alberto? no sube por ahí me parece hay que tener cuidado ahora, bueno yo voy a apuntar arriba con una luz verde vamos, vamos, vamos rápido a ver, ¿tengo para tirar ahí una mina o no? no, no tengo mierda bueno, vamos hay que juntar y volar ¿qué nos falta? algo más globo algo más algo más otra tarjeta no hay un globo pasta ¿qué más? yo tengo un globo te han marcado bien el tema ahora es cómo salimos de acá como podamos será ahí en la prisión está cayendo todo cristo hay que tirar esto rápido y rajar bien listo voy a buscar ¿qué voy a buscar? algo más no sé qué hay acá a ver ¿qué más tenemos? tenemos un protector un ataque no hay otro globo no ¿qué hay? no, no hay otro globo bueno, no, no hay nada va a tener que ir con lo que tengamos ¿tienes alguna tarjeta o no? vamos y salimos ¿qué va a hacer? conduzco yo vamos ¿el coche? o no listo, vamos vuela yo acá yo acá tengo que matar a uno desde el coche que no sé cómo como no sé atropellándolo hay alguien ahí ¿ves cómo se ven las casas de fuera? qué buena acá no hay una mierda bueno voy a al de enfrente a ver el tema acá no no veo a nadie pero escucho tiros acá tengo un globo hay que salir de acá porque está muy expuesto esto voy a tirar el globo hay fantasmas qué bueno fantasmas por la ventana me han marcado bueno voy a tirar el globo ¿dónde andas? una casa más una casa más por la ventana se asoman fantasmas qué bien que lo han hecho me llevé un premio me llevé un premio de vamos vamos que llegamos al millón vamos qué bueno ¿quién viene? vamos 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 que llegamos al millón vamos vamos un millón listo el dinero ya está depositado cómo me engañan los fantasmas qué bueno qué bueno qué bueno que lo hicieron pero ¿dónde estás? uff 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 pistola vamos a cubrir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Upa! ¡Hay otro más! ¡Que lo parió! ¡No lo vi al otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos, pirolas! ¡Vamos, pirolas! Pirola tiene cabeza de calabaza. Yo me morí, pero Pirola sobrevivió. Vinieron dos Y le dimos... Le dimos caer. Voy, voy para allá, ¿eh? Ahí. Claro, es que no se ve nada. Y un globo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido. ¡Uh! ¡Vamos primero! ¡Impresionante! Viene uno, viene uno. Cuidado. ¿Dónde está? No lo veo. Está en el primer piso de la casa, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, te asusta el fantasma. Ahí hay uno, ¿eh? Ya lo tengo, lo tengo. Allí, voy a moverme. Lo tengo ahí. Vamos del otro lado, a ver. No sé dónde está, pero sé que está por ahí el tipo. Ah, está dentro de la casa. Hay dos. Bueno, hay que aguantarlo acá. ¿Tenés un ataque o no? Bueno, cambiamos. Cambiamos de lugar, pirola. Nos vamos, nos vamos. Esa pistola con el láser te buchonea mucho. Te marca dónde estás. Vamos, vamos a seguir juntando pasta, que veníamos bien. Somos los primeros. Sigamos, sigamos juntando. Globo. Listo. Sigamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Uf, qué bueno que está el efecto. Qué cagazo que da el efecto. Soldado enemigo en camino. ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. Dónde vamos arriba, arriba, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Primer puesto! ¡Yes! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, qué pasa ahora con las armas, ¿eh? Primer puesto. Esto tiene que subir el arma. A ver si la puedo maximizar hasta el 53. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bien, nivel 49. A ver. Armas, editar armamento. ¿Me temo a alguien más? Espera, voy a salir de acá con el grupo. Armas, editar armamento. No, este. Acople de empuñadura. ¿Qué gano con esto? No gano nada. Control. Tiburón 2. Movilidad y precisión. Este tengo precisión, control y alcance. Luego, la mira. La mira fundamental. Mira térmica. Ah, pero no se ve nada. La mira térmica, ¿me los ilumina o no? No lo sé. La culata. ¿Qué pasa con la culata? Bien. Precisión. Y luego, la empuñadura me da más precisión. Si tengo una precisión enorme. La ventaja de balas brindadas. La munición de 30 balas. Y el acople. Bueno. ¿Qué falta Alberto? ¿Vamos? ¿Falta algo? Dragón. Hay que buscar un camuflaje oscuro ahora. La Juve. ¿Qué estás viendo? David 110. ¿Sabes quién es David 110? ¿O no? David 110. Invitar a grupo. Así es, de grupo, David. Hola. 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 A Rodbass. Mirá, tenemos un tal Antonio Rodbass. ¿Lo agrego a ese? Ah, pero somos tres. Hola. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, tenemos uno de más ahora. Somos cuatro. Bueno. Los dejo, si no. Ah, David. David que no es David, es Juanca. Eh, Javi. Perdón. Un segundo. Es de tres ahora. Cambio. Armería, reloje. Un segundo. Reloje. Sí. Es de noche. Sí. Si no, no. Igual no anda bien la mira térmica, eh. No se ve bien. No. O yo por lo menos la que tengo. Mmm. Eh, a ver. La que yo tengo es la mira térmica. Mira térmica de mercenario, se llama. Por tres con veinticinco. No, mira térmica. Bueno, yo estoy usando la... Eh, claro. Tú tienes la híbrida térmica. Claro, esta es otra. Yo tengo la mira térmica de mercenario. Eh, lo que me faltaba era... Eh... Me faltaba un momento, eh. Bueno, listo. No vamos a jugar, no importa. Zombie Royale no. Eh, botín dinero sucio. ¿Ok? ¿Estamos todos listos? También vamos a jugar.